El presidente Joe Biden se ha enfrentado a acusaciones sobre sus deberes gubernamentales y la participación de su familia en negocios comerciales cuestionables. Al contrario de lo que afirma, las pruebas sugieren que existían conexiones entre sus responsabilidades oficiales y las empresas de su familia. También se han contradicho las afirmaciones del presidente de que su familia no recibió Dinero de China. También se ha cuestionado la negación del presidente Biden de cualquier conversación con su hijo Hunter Biden sobre las turbias transacciones comerciales de la familia. Declaraciones recientes del equipo legal de Hunter Biden y los medios aliados de la Casa Blanca intentan afirmar que las entidades corporativas de Hunter nunca pagaron directamente a Joe Biden. Sin embargo, amigos, registros bancarios publicados recientemente, obtenidos mediante una citación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, indican que la entidad comercial de Hunter Biden, Wasco PC, realizó pagos mensuales regulares a Joe Biden. Es importante destacar que estos pagos no provinieron de la cuenta personal de Hunter Biden, sino de una cuenta asociada con su corporación que había recibido fondos de fuentes cuestionables, incluida China. Hunter Biden enfrenta actualmente una investigación por parte del Departamento de Justicia por presunta evasión fiscal y otros delitos graves relacionados con su implicación con Wasco PC. De manera inquietante, el testimonio de los denunciantes sugiere que el Departamento de Justicia desalentó activamente las investigaciones sobre el posible papel de Joe Biden en estos asuntos. Tales acciones plantean preocupaciones legítimas y nos llevan a cuestionar las motivaciones detrás de esta ofuscación. A medida que sale a la luz más información, se vuelve cada vez más evidente que Joe Biden conoció, participó y se benefició de las actividades de tráfico de influencias de su familia. Durante su mandato como vicepresidente, Joe Biden mantuvo conversaciones telefónicas, realizó cenas e incluso viajó con los socios comerciales extranjeros de su hijo. Además, permitió que su hijo lo acompañara en el Air Force Two en numerosas ocasiones, aprovechando su posición para promover la marca Biden a nivel mundial. En particular, Hunter Biden había solicitado las llaves de la oficina de Joe Biden en un espacio de trabajo que pretendía compartir con una empresa energética china. Estos casos muestran una imagen consistente de que Joe Biden estuvo involucrado en los esfuerzos comerciales de su familia. Revelaciones anteriores han demostrado que Joe Biden recibió cheques de su familia, financiados por estos dudosos esquemas de negocios de influencias, incluidos aquellos que involucran a China. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes continúa investigando diligentemente el papel de Joe Biden en los negocios nacionales e internacionales de su familia, logrando avances significativos en el descubrimiento de la verdad. Estamos comprometidos a brindar transparencia al compartir los jalazgos de nuestra investigación. Es imperativo que el presidente Biden y su familia rindan cuentas por cualquier posible acto de corrupción. El pueblo estadounidense, con razón, no espera menos. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.